es que no fue eso sino que el palo le quita el golpe y se oye ok última casi ronda por favor tres mujeres nos quedan tres mujeres chiclín la angie y la cuchilla tres rondas pero falta una más después de éste a los hombres también de una vez por favor hombres dobles a las mujeres una a los tres hombres amárense la doble quiten la llena a las mujeres sin sapos sin llenas sin zapatos puro pelo papá pelos de músculo vaya aparte a los hombres y aparte a las mujeres muevan a las mujeres muévala muévala ya habló sí pero ahí 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 sí los hombres buscan solo quedan tres chicos de esta ronda lo van a quedar dos muy repetitivo ahí a ver es que no se puede reactivar es que esta es es normal vaya es hasta abajo complican la vida ellos mismos que rápido cinco vueltas los hombres cinco vueltas 5 ok busque su gallinita que raro que está lloviendo que raro que está lloviendo que ronda de aplausos chiclín aplauso que los mangos son verduras que ronda de aplausos chiclín aplausos ay dios ya no puede aplaudir ay dios mío alejandra aplauso a chiqulín aplausos a angie aplausos alejandra aplausos a chiqulín a para Me encontré. Angie, aplaudí fuerte. Fuerte, hija. Más. Qué bruta. Chiclín, aplauso. Angie, aplauso. Angie, aplauso. Para hacerte el favor, hijo, porque no escuchaba. Quítense la venda. Ok, ahora sí, momento de la final, chicos y chicas. El sapo y la Daisy versus el chepe y la cuchi. Ok, venda, por favor. Sí, sí. Vendas, vendas, vendas. Ok. Que sean las mujeres que busquen la final. Porque está muy fácil. Las mujeres busquen. Solo pongan la venda a las mujeres, por favor. No, pero no hay cómo confundirse. El primero que encuentre es cuerpo. No hay la pena cambiarse. Tappen a los hombres también. Una para los hombres, dos para las mujeres. Ahí está. ¿Cómo no va a conocer el cuerpo? Sí, sí. Sí, dame una parada. No, no, no. Son las dos diferentes. Una para los hombres. No, una, hombre. Chepe es chiquito y panzón. Y este resto. ¿Uno? Pero es que muy despacio aplaudí aquella. Es que ajá, es que se oía que había. Esta cámara está mal de la vista y de los oídos, camarada. No, pero yo oía que allá aplaudían. Junte si hay alguna. Así ve. Solo así. Ajá, es que también bien. Señal, le aplaudiría. Yo ayudándole a quien. Y todos haciendo burla de mis chiches. Chaval, oye. Es que tiene más chichas que yo. No burlas. No es que las bichas te la... Sí. No es que te lo halagamos. Porque nosotros a pura pena. Las bichas te lo halagamos. Vaya. ¿Quién más va a buscar ahora? Bichas, ahí por favor. A la vuelta y los hombres. Pierdanlas. Pierdan al hombre. yo no sé pero dicen que cuando un hombre desarrolla le salen unas más te la hacía más a que te creciera no es que cuando uno se la estripe es que le queda pero este no es el estripe calmate por eso corre en el agua yo sí me la test 15 pero el otro carrito verde a mí me dolió la punta no, es que yo no me lo descripí no, yo también ok, chicas ok, chicas pistas de una vez a los dos extremos cinco vueltas pero como en la final, diez vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez escuchen, 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 escuchen quédense quieta, quédense quieta agarra la chiquilla, agárra escuché aplauso sapo, aplauso ¿a quién llega primero? sí, ese olorcito en tierra sí, ese olorcito en tierra sí, es rico aplaude a nadie más, por favor a mí sí me gusta la tierra de nuevo cuchi aplauso sapo aplauso quítense, quítense así me miraba yo peor 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 cabal de extremo a extremo pero ese es lo más extremo ahorita si, eso es esta alciena no me quieres imaginar para otra cosa esta alciena si, el yuca ya cuidado, Alejandra, cuidado, Alejandra quitate, Alejandra la bruta sapo, aplauso cuchi, aplauso no, hija nadie si caminan si caminan si caminan no es tu pareja escucha el aplauso sapo, aplauso vaya, pues, paja escucha el aplauso si es bruta vas corriendo no, ese es paja ya es que así pasa se escucha en un lado ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ya comenzó la misma fue la misma fue la misma fue la misma fue por los dedos por los dedos la he encontrado jajaja ya, ya, ya mira, mira dónde estaba mira dónde comenzaron mira mira dónde empezamos y mira dónde estaba cuchi y mira dónde estaba sapo es la única manera con guantes y zapatos y armando este juego ha sido gracias a quien carla originalmente había mandado por una cena pero no lo ocupamos para unos premios así que la pareja ganadora se llevó nada más y nada menos que 25 dólares cada uno y lo llevaron nada más y nada menos que los cuchis cuchis vaya entonces originalmente veníamos por una por un juego y seguimos con otro no hace el mismo puede pero diferente porque no pero te ayudó de guía sí porque no era pero ahí no era con recorrido hacia su macho busca tu costilla que no sabe la historia no sabes que no sabes que la mujer viene la costilla de un hombre pero con nosotros nos falta una costilla nos falta un hija dios dios le quitó la costilla a adam y que creó a eva pero no pero la teoría de los monos es que no ajá en la universidad en la teoría de los monos no decimos si hay comida pues ah pero allá el techito tenemos que irnos y si porque ahorita viene más fuerte es normal que llueva en estos tiempos si de vez en cuando si y mire cama y la primera lluvia del año la primera la que estamos la universidad entre todo hay que llevarnos las cosas a ti de la cena para allá para la en la universidad te hacen creer que descendes del mundo sí porque dicen que es lo más teórico en la universidad eso en los estudios muchos te pueden decir eso la teoría de la evolución pero no te la enseñan te hacen como no exactamente pero no que te obligan pero de creer que dios no existe sí porque yo tengo un primo que está yendo a la uva y decía que a la uva a la uva ah ok entonces ahí les hacían que por lejos o sea no les hacían pero como que medio les inculcaban de que teóricamente dios no existe no teóricamente sino que científicamente no tiene nada que ver con el tema lo que yo voy a decir va pero fíjese que últimamente o sea en los juegos al menos he tratado de estar más activo yo también de mi parte tal vez en los retos de los en vivos a veces o en los normales no gano nada pero es porque a veces camas corren bien fuerte las horas pero uno no tiene la oportunidad de ganar ahí porque es que sinceramente las normas las que son así bien ágiles para correr o sea tiene más oportunidad que uno sabe que me alegro o sea obviamente que no gane nada pero o sea me quedo con la satisfacción que di todo de mí o sea si yo pensé que iba a decir me quedo con la satisfacción que tengo más chiche que una bicha órale de que di lo mejor de mí porque todos podían pensar que iba a ser el primero pero hasta la yen y la americana llegaron lejos pero lo vamos a hacer el de la silla o sea no lo hicimos ahora pero lo vamos a hacer el de la silla pero me gustó porque fíjense que esa no la jugadora es igual solo que en vez de gustar a una persona porque no solo se va a dar no verba imagínese que prácticamente hicimos el papel que hace una persona ciega que ella no ve se basa al oído a veces yo siento que esto es cuestión de de lógica y también de de no de suerte porque imagínense suerte en parte sí pero tenés que visualizar bien a tu padre ay también hay que poder pero que ya le digan a usted de aquí ya toca quien primero toque aquel palo allí ya es agilidad si es diferente es suerte porque depende donde hayas quedado digamos cuando 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 agarras donde está tu pareja y si va a andar cerca por ahí de casualidad te la encontrás que rico ay te agregando que rico normalmente es de los zapatos la gallina ciega encuentra tus zapatos los zapatos se pone en otro lado y tienen que encontrarlo el tuyo tu par de zapatos es que se juega a veces en las casas en la familia pues en las casas en los jardines así imagínense que ahí es más difícil porque por la mano con la pareja puede uno tocarla y aplica aplauda para escuchar el zapato como va a el otro majeste ajá no es que el otro es más extremo porque el otro es pelea porque ya cuando queda una silla el que la agarraba no pero la perdida que te puedes pegar te da para acá si te perdiste no no el de las sillas también también con las pichinas de agua yo me he jugado pero en una piscina como Marco Polo ah Marco Polo y entonces uno va buscando pero se va moviendo esto no había jugado el que jugamos con la yoga fue el del burrito ese también está pendiente otra vez de repetirlo yo me acuerdo yo me acuerdo yo miraba los videos y me acuerdo de ese poner la cola al burro cuando aquella que les cuento bastaba dale pues dale dale te pones la pila voy a pegar con este viejido por eso la que me hacía traía el tiktok a mi la Jenny como le había inflado la paja le había inflado la paja ahí la vieja para el fuego por un lado 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 como me le había agachado y así ¿a quién? igualito sentido a ella aquí está la pila pero no aquí está la pila pero no ahí va la pila ¿túbo largo? ¿túbo chivón? solo los golpes no ¿a dónde más? sí para él a mí la Angie me daba risa cuando encontraba las panzas de los hombres decía pucha que es timba más grande dígale que hay otro que me lo dé otro, otro para ella otro, otro, un plato po comida bastante si, 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 si chale todo huevo, huevo, huevo no, huevo, huevo es normal y ahorita es una llovinita está lloviendo es normal es que me borra la ceja ay, mi chicle borra la ceja ¿sabes que estaba pensando yo? pero usted ya pasó un poco eran las paredes de adobe las paredes de adobe si se echó rey así bien feo ¿cierto? se lavan más le vale que presuren con el techo y no la van a regar a mi me pasó una vez así con la casita al otro a mi no, no una guagua que le caiga se la van un botón quiero que le pongas mal a mi no a mi no ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno chicos espero que se hayan divertido nos vemos la próxima adiós ¡Gracias!